¡Avanzamos con producciones John Jairo y Estudios Castillo Récord! ¡Aquí está el romántico del sur! ¡Chibolito solterito de corazón sincero! ¡Cristian Castro! ¡Vamos ahora con el Requinto Nacional de Don Iguamali! ¿Cuántas veces yo te he dicho? ¡Si me borracho me hace daño! ¡Me estoy tomando para suplicar por un amor que te ama! ¡En vano pues más borracho! ¡Si ya no quieres perdonarme! ¡Seguro te hace mucho daño! ¡Será mejor que me vaya! Es la calidad y el estilo original de Flor Javier ¡La que te hace cantar, bailar, llorar y suspirar! ¡Ese pasito se siente, se siente! ¡Ese pasito se goza, se goza! ¡Ari, ari! ¡Ay, ay, ay! ¡Mueva, que mueva esa cintura! ¡Mueva, que mueva esa calerita! ¡Seg, se, se, se! ¡Cholita! La mala por ser la mala No pudo desplazar mi pecho Pero el reflejo de tu mirada Ha destrozado mi corazón Ha destrozado mi corazón Dime, amor mío, ¿cuál es la causa? Para ello puede ser tanto Sin la mirada de tus ojitos Hasta mi alma llora de pena Hasta mi alma llora de pena Con bastante sentimiento Con el corazón y la mano ¡Cristian Castro! ¡Le canta! A todos los sufridos Así como yo Para que también Rubén Castillo Así es la vida, así es la vida Ya no sufras, Dani Dani Guapaní Toca, hermano Pero sin llorar Para que quiero la vida Si tú no estás conmigo Para que quiero vivir Que si tú no estás a mi lado Prefiero haberme muerto Antes de conocerte Así, Juancito Con esta bonita canción Nos vamos a Banja y Cico Cusco Y a Bamba Tarina Puno y Juliaca ¡Ahora! Juanito Eso, eso, eso ¡Dale! Corazoncito Corazoncito No llores Corazoncito No sufras Por un amor Traicionero Que se marchó Sin motivo Este dolor Que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando Mi vida A mi juventud Pasajera Así es, Cholito Llorar Y llorar Pero se sufre Y se aprende Ahora, Juan Arquiño Con su maravilloso acordeón Este dolor Que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando Mi vida A mi juventud Pasajera En valor En valor En valor Corazoncito No te hundas En el dolor Ya no llores Ya no sufras Por un amor Traicionero En valor En valor Corazoncito No te hundas En el dolor Ya no llores Ya no sufras Por un amor Traicionero Sólidos Seguros Y siempre sinceros Los cariñosos del regípto Y el romántico del sur Cristian Castro Grabando Grabando para producciones musicales John Jairo Y en el estudio de grabaciones número uno Castillo Record Cantando Cantando Bailando Me voy despidiendo Adiós Tierra Tierra Limpia Llama de los corazones Camino de calles Poco yo Tú serás testigo De ocultar De ocultar mis pequeñas Sabes los que preguntan De ocultar mis pequeñas Sabes los que preguntan Si el amor No es locura No es amor Porque el corazón es quien decide Ahora Escucha Te dijeron mi nombre Pero no mi historia Escuchaste lo que no hice Tampoco lo que pasé Me ves sonriendo Pero no sabes Cuanto estoy sufriendo Hola sentimiento Como tú sabes Reina del requinto Flor Javier Que aquí es a tu gente bonita Con la calidad La garantía Del sello internacional J.F. Producciones Vuelvo a meter Una locura Con la locura de amor Porque te quiero Porque te amo Vuelvo a meter Una locura Cantamos así Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Si es que no quieres Dos padres Voy a robarte mi amor Tienes que venir conmigo Sin verdad Sin razón Y amarte en esta vida Podrán dejarme de ti Estoy convencida De tu amor Con la gracia Ven amor Apúrate Vámonos Es así Tus padres Ni terceras personas Podrán separarnos Porque te amo Ese es amor puro Verdadero Todo lo puede Todo lo logra Y bailando así Esas palmitas arriba Ahí Flor Javier Para ti Perú Voy a meter Una locura Una locura De amor Porque te quiero Porque te amo Voy a cometer Una locura Todos, todos, todos Una locura De amor Porque te quiero Porque te amo Si es que no quieren Tus padres Voy a robarte mi amor Después de venir Con mi T deserto Qu Gum Y aquí está El joven cantautor principios Cristian Castro Él es El Romántico del Sur De la linda tierra De Pumar Arco Callao Andahuayla Linda palomita ¿Por qué te marchaste? Cosquiñita de mi vida ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro O sufriendo por tu traición No quiero que nadie viva la vida que paso yo No quiero que nadie viva la vida que paso yo De tormentos y lamentos De angustia y de dolor De tormentos y lamentos De angustia y de dolor No sé qué me pasará La enfermedad que yo tengo Nadie lo puede curar Este mal que me consume Nadie lo puede sanar Es un dolor que me agobia Cada día más y más Es un mal que me consume Cada día más y más No sé qué me pasará Dios mío Dame fuerzas No me desampares Traducción de musicales Y estudio de grabaciones Castillo Record Al romántico del sur El es Cristian Castro ¡Echale! De angustia y de dolor ¡Echale! De angustia y de dolor ¡Echale! 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 Por instante Moriré en tus brazos Un amor A quien no duda Habrá quedado Un amor A quien no duda Habrá quedado Esa chinita Que siga queriendo Con esa murinita Que siga amando Por instante Moriré en tus brazos Un amor A quien no duda Habrá quedado Un amor A quien no duda Habrá quedado ¡Ajá! ¡Ajá! Valiré en tus brazos De angustia ¿Verdad? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Te pregunté, de pronto vi tus lágrimas ¿Cuáles cayeron entre mis manos al que solo? Y comprobé que eran lágrimas de amor No es cobardía si tú lloras, yo también lloré ¡Gracias por ver! Por un error nos separamos, ¡ay qué dolor! ¡Gracias por ver! De nuevo hay que intentarlo, no me digas no De nuevo al contemplarte, me di cuenta que te amo No te pude olvidar, mis manos están temblando Tus ojos están llorando, que viva siempre el amor De nuevo al contemplarte, me di cuenta que te amo No te pude olvidar, mis manos están temblando Tus ojos están llorando, que viva siempre el amor ¡Gracias por ver! 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 Que triste es la vida, triste es el destino De querer llamar y no hallar consuelo Sé muy bien chinito, como tú me quieres Yo también te quiero, como hago un amigo Sé muy bien flaquito, como tú me quieres Yo también te quiero, como hago un amigo Por favor te pido que tú me comprendas No puedo quererte como tú deseas No puedo ser yo, pues tú enamorada Solo te ofrezco mi amistad sincera No puedo ser yo, pues tú enamorada Solo te ofrezco mi amistad sincera Esta canción, desde lo más profundo de mi corazón Para mis padres, Crisóstomo Gómez y Santu Zapanoera Anaís Gómez, te canta con todo el corazón Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Y yo no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos Yo no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida Ay, flaquito de mi vida, yo te quiero, yo te amo Ay, chinito de mi vida, yo te quiero, yo te amo Yo no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos Yo no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida ¿Cómo voy a olvidarte, si cada día que pasa Es más grande, el amor que siento por ti? Ay, flaquito de mi vida, yo te quiero, yo te amo Ay, chinito de mi vida, yo te quiero, yo te amo Yo no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos Yo no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida Cada momento pienso en ti, cada momento sufro por ti Me dicen que eres mala hierba, me dicen que eres hechicero Cada momento pienso en ti, cada momento sufro por ti Me dicen que eres mala hierba, me dicen que eres hechicero ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Y a los cubos de las mujeres! ¡Jorge Aquino! ¡Eso sí! ¡Tiénselo! ¡Gózalo! Cerveza, cerveza Quiero tomar más cerveza Cerveza, cerveza Quiero tomar más cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido ¡Pásame el agua! ¡Pásame la cervecita! Quiero embriagarte La soledad Ya me está matando El sufrimiento El sufrimiento Me está confumiendo La soledad Ya me está matando El sufrimiento Me está confumiendo Queridos amigos Queridos amigos Sírvame otra copa Quiero olvidarla A esa hidratar Queridos amigos Queridos amigos No te cuento Bienvenidos a tu amor Quiero beber Para olvidarme Esa mujer En que ha hecho daño A mi corazón La chicha mejor Quiero tomar Oro Y linda Quiero beber Para olvidarme Esa mujer En que ha hecho daño A mi corazón ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Vamos, Bocaspaña! Anaís Gómez ¡Una vez más! ¡Estamos aquí! ¡Puedes cantarte con amor y sentimiento! ¡Anaís Gómez! ¡Tú ya la conoces! Gracias Dios mío Por darme valentía para resistir Y entusiasmo para seguir cantándole a mi Perú Te amo con toda mi alma Sabiendo que eres ajeno Te muero con toda mi alma Sabiendo que eres de otra No comprende mi corazón No entiende mi corazón No, no comprende la razón No comprende mi corazón No entiende mi corazón No, no comprende la razón Así es lo que hizo la vida Que nos amamos Nos queremos Pero también Que tenemos que estar Separados Muy tarde Muy tarde Te he conocido Pues ya tienes tu familia familia, muy tarde te he conocido, pues ya tienes tus hijitos, no comprende mi corazón, no entiende mi corazón, no, no comprende la razón, no comprende mi corazón, no entiende mi corazón, no, no comprende la razón, a tanto delco mi corazón, se enamoró, se ilusionó de un amor que es prohibido, a tanto delco mi corazón, se enamoró, se ilusionó de un amor que es prohibido, así se goza, así se mueve. A través del tiempo y la distancia, Cristian Castro demuestra que querer es poder, cuando era niño, sufrió bastante, por la ausencia de su Santísima Madre, que en el cielo está, la provincia de Andahuayla, distrito de Paco Bamba, agropecuaria, zona ganadera. Mi tierra tan linda, mi tierra tan querida, hay hombres valientes, hay mujeres lindas. Tu habilidad para herirme, jamás podrá pagarme. Su voz identifica al canto cubelé, en el Perú y más allá de nuestras tonteras, la flor más hermosa del Huascarán, Jorge Javier. Mueve, 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 mueve tu cuerpo. Escucha y baila, mi rico vino. Suavecito, que bonito. Hoy tomé la decisión de irme lejos de mí, fallaste a mi corazón, hoy renunceré a tu falso amor. Hoy tomé la decisión de irme lejos de mí, fallaste a mi corazón, hoy renunceré a tu falso amor. Para qué te entregaré a todo mi amor, si tú nunca me has querido como te quiero yo. Para qué te entregaré a todo mi amor, si tú nunca me has querido como te amo yo. Duele mucho pensar que nunca vas a regresar, ahora que te vas. Hoy renuncio a tu falso amor. Mueve, 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 mueve tu cuerpo. Escucha y baila. Mi rico baila. Mi rico baila. Siempre. Don Reyva Producciones. Hoy tomé la decisión de irme lejos de mí, fallaste a mi corazón, hoy renunceré a tu falso amor. Hoy tomé la decisión de irme lejos de mí, fallaste a mi corazón, hoy renunceré a tu falso amor. Para qué te entregaré a todo mi amor, si tú nunca me has querido como te quiero yo. Para qué te entregaré a todo mi amor, si tú nunca me has amado como te amo yo. Nunca pensé que tu amor sería una mentira más, como una tonta caí en tus promesas de amor. Hoy tomé la decisión de no más pensar en ti, ya no me verás llorar, tengo nunca que olvidar. Música Sigue cantando el romántico del sur. Música 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 Cristian Castro Música Anda bailito Música Música Hice un propio marco musical. Música Los cariñosos del Requito Música Oye Dani Guamaní Música Ahora Música Para John Jairo Producciones Música Y Castillo Record Música Vamos recorriendo la costa, la tierra, la selva. Música Te quería, te amaba, más que a mi vida yo te adoré, yo te adoré. Música Te quería, te amaba. Música 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 Huele bien amor mío, estoy llorando por tu amor Huele bien amorcito, que tu aliento, tu presencia hoy me falta Que tu aliento, tu presencia hoy me falta Lloro pues sin consuelo, cuando me acuerdo de tu amor Sujuro tu solitaria, cuando miro en el cuadro tu retrato Cuando escucho que estás cantando mis canciones Vuelve amor, vuelve por favor, sabes que te quiero mucho Vuelve bien amor mío, que hoy se acaba mi existir Huele bien amorcito, a calmar todas mis penas y mis sufrimientos A ver, ralentoso, llorante de mis ojos Si tu cariño vuelve a mí, y más que a ninguno te amaré Aquí en mi pecho tú vivirás, el clavelito serás de mí Si tu cariño vuelve a mí, y más que a ninguno te amaré Aquí en mi pecho tú vivirás, el clavelito serás de mí Ay corazón, 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 ya no sufres corazón Algún día volverán ¡Arriba Jaias Pugio! ¡Jaias Pugio! ¡Jaias Pugio! ¡Jaias Pugio! ¡Jaias Pugio! ¡Jaias Pugio! ¡Aguilación! ¡El nuevo trinfador! ¡El cheddar más cheddar! ¡El romántico del sur! ¡Cristian Castro! Linda paisanita, ¿de qué tienes? ¿Por qué no me miran a tus ojos? Linda paisanita, ¿de qué tienes? Corrame de tu memoria, hazlo pa' ver si es que puedes Olvídate de los besos, de aquellas caricias Que amoroso y perciente, tú me prodigabas En frías noches de invierno, o en verano ardiente Que amoroso y perciente, tú me prodigabas En frías noches de invierno, o en verano ardiente Arráncame de tu pecho, dime que ya no me quieres Jura que en tus labios rojos, mis besos no tienes Eran falsas tus palabras, esas que decías Cuando de amor y de gozo, te desfallecía Eran falsas tus palabras, esas que decías Cuando de amor y de gozo, te desfallecía Anaís Gómez Para ti, con amor Arráncame de tu pecho, dime que ya no me quieres Jura que en tus labios rojos, mis besos no tienes Eran falsas tus palabras, esas que decías Cuando de amor y de gozo, te desfallecía Aunque de amor y de gozo, te desfallecía Aunque te cueste aceptar, yo sigo siendo tu dueña Aunque tú fijas olvidarme, yo seguiré en tu pecho Aunque te cueste aceptar, yo sigo siendo tu dueña Aunque tú fijas olvidarme, yo seguiré en tu pecho Música 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 Música